Es un ranchero en plena moda que le gusta el buen vestir Saco robata, lentes negros, mancuernillas, casi mil Saco rojo, terzo pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y cebilla de cowboy Aguado, vaquero Pero lo más bonito que tiene el ranchero Son dedos de panacón, perros a los lados de la bolsa Con mi carro, porque me decía no vaquioso Para la brisa, la gana se los quita Sus brañas, pura onda, son de suela Plata forma, tienen cierre esto Pero les dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano Y un patín matún marrano Y además, son de charol Ja ja ja, qué chido es Es un ranchero en plena amor Al que le gusta el buen vestido Saco rojo, tercio pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y cebilla de caos ¡Agua, braquero! ¡Agua, braquero! Tienen cielo, lo perón Les dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano Y un patín matón marrano Y además, son de charol Jajaja, que chido es ¡Hey!